Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui ¿Quieres un besito o un naki? Tú ya botas como Nana Shaki Prende los motos de Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le pague El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Quiero hacer lo que ella cree que ya se sabe La pregunta que no quiere pero me tiene flonaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Quiero hacer lo que ella cree que ya se sabe La pregunta que no quiere pero me tiene flonaje Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Taqui, 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 taqui Girl, I'm a woman, bitch and nobody can play with me But love is so good, but the hate is so good El booty sobresale de mi traje No traje blanquecitos pa' que niña no trabaje Porque yo no sé lo que tú, creo que tú no sabes Dice que no quieres, pero si quieres conmigo es la que cae Háblame como si fuera el último Ven y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taqui, 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 rumba Be careful when you come through my way My body already know how to play But work, I keep it tight every day in the eye I know you need a taste When I'm ooh, I'm falling in love Give a little ooh, get it well done Dance on my own, make it girl when I'm running I keep moving till the sun's on my pocket I am the party, it's a fiesta Throw out your candles, have a siesta I can't try, pero no, I can't stop it Háblame taqui, taqui, rumba, si háblame taqui, taqui, rumba Háblame como si fuera el último Ven y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taqui, 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 rumba Oh, 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 oh I am to see high flows Taqui, 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 taqui Taqui, 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 Taqui, taqui, taqui Taqui, taqui, taqui Taqui, taqui, taqui Gracias.